Seguimos, 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 seguimos ¿Dónde está la parejita más alegre? Yo quiero ver la parejita más alegre esta noche Es lo más grande, ¿quién manda? Los hombres o las mujeres ¿Qué manda en esta noche? Yo quisiera ver ¡Un chiflino los varones! Una más, una más, vamos ¡Un chiflino los varones! ¿Y dónde están las mujeres? ¡La mujer es un grito! Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando Y sube, y sube, y sube la mano, sube, y sube, y sube, y sube la mano, sube A saltar y a bailar y a saltar y a gozar ¡Hombras y mujeres con las manos arriba, por favor! Saltando, 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 saltando Salgo de mi casa, salgo de mi tierra, salgo de mi pueblo, en busca de mi amor Salgo de mi casa, salgo de mi tierra, salgo de mi pueblo, en busca de mi amor ¡Mcking le dices, y sube, y sube, y sube la mano, salgo de miタ, salgo de mi casa, por una trició, na'ía soul Y sube la mano, salgo de mi himno, en busca de mi espoláctica, salgo de mi patto, a ganar y sube la mano la Zoo Y no le contesto, llega mensajito y no le respondo Que triste es la vida, salgo de mi casa, por un amor, por un amor Y sube, y sube, y sube la mano, sube Y sube, y sube, y sube la mano, sube ¿Dónde está el solitario? ¿Dónde están los solitarios? ¿Dónde están los que somos fieles? ¡Arriba la mano! ¡No! ¡Los que nunca nos vamos a cazar! ¡Arriba la mano, por favor! ¡Epa, epa, epa! Las chicas solteritas, ¿dónde están las chicas solteritas de eso? ¿Y dónde están los chicos solteros? Sube, y sube, y sube la mano, sube Y sube, y sube, y sube la mano, sube ¿Cómo dicen? ¿Dónde están las mujeres y las alegres? ¡Mujercita, salales! ¡Cantamos! ¡Cantamos! De mi pueblo, en busca de mi amor Salgo de mi casa Salgo de mi pueblo, en busca de mi amorcito ¡El soci, el soci! ¡Así bailamos! ¡Saltadito, saltadito! ¡Saltadito! 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 ¡Runa que hay! ¡Mi gran amigo! ¡El día de mañana, youtuber! ¡Así que madres y mujeres, las manos arriba! ¡Qué tristes la vida, buscar un amor! ¡Hacos de mi casa, por una tensión! ¡Sí! Me llama mi madre y no le contestó ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Saltando, 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 saltando ¡Ponete la gente cervecera! ¡Levanta la botella arriba! ¡Sírvete, sírvete, 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 lleno! ¿Y dónde están los cerveceros? Y sube, y sube, sube la mano, sube, y sube, y sube, y sube la mano, sube Una vueltita sensual, otra vueltita sensual, una vueltita sensual, otra vueltita sensual A bailar y a gozar, mi gente, con esa ropa salen arriba, arriba, arriba A ver dónde están las chicas solteritas Y los chicos solteros ¿Cómo dice? Pues es la parecita más alegre Saltando, 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 satando, ¿cómo dice? ¿Dónde están los enamorados? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay amor, ay amor, con tu linda mirada Tú robaste mi corazón, ¿sí o no? ¡Chica solterita! Una bandita, otra bandita Una bandita y otra bandita Una bandita y otra bandita ¿Dónde están los mazaleres de la noche? Los que quieran ir bailando ¡Alte la mano! 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 Saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando, saltando ¿Dónde están los enamorados? Los que estamos solteros y las solteritas ¡Arriba la mano! Los que estamos en busca de un amor Así como yo, levanta las manos arriba Y salta, y salta, y salta Salt, y salta Y salta, y salta Y salta, y salta, y salta, salta ¿Dónde están las monjecitas alegres? Cantamos, ¿cómo dice? ¡Y cantamos! ¡Muchísimas gracias! A mi amigo Runacay Gracias por el apoyo Y sube, y sube Y sube la mano, sube Y sube, y sube Y sube la mano, sube Se baila bien, Paulito Saltando, saltando Saltando, saltando La mano hacia arriba Saltando, saltando Saltando la mano hacia arriba Sube, sube, sube la manito Sube, sube, sube la manito ¡Eso! ¿Dónde está la gente Que tenemos permiso Hasta el día domingo Los que estamos Con permiso Arriba la mano Una caña 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 ¿Dónde están las chicas Escoqueritas? Que nunca se pierdan Causar el patín Disfruta la vida Escoquería Escoquería Hasta lo que sí Una bolita Otra bolita Una bolita Otra bolita ¡Eso! 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 ¡Ponese la gente De quito, quito Arriba la mano! ¡Zumau, aguacaje! Arriba la mano Por favor Se baila bonito Se goza bonito Se baila bonito Se goza bonito ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso! La parejita Más alegre ¿Dónde está Mi amiga Miracita? ¡Eso! Rupito Más alegre Seguimos 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 ¿Dónde están Las chicas Solteritas Y enamoradas Que esta noche ¿Cómo decimos? Si se marchó Sin un adiós ¡Eso es el adiós! Una más Una más fuerte Si se marchó Sin un adiós ¡Que se vaya! ¡Eso es el adiós! Con esta Con esta Con esta Tú quedarás Con esta Miracita Vega Póngale sabor Estoy suena y dice Un Dos Un Dos Tres Saltando 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 Hombres y mujeres Con las manos arriba Solteros y casadas Con las manos arriba Solteros y casadas Con las manos arriba La parejita más alegre Y sube Y sube Y sube La mano sube ¿Cómo dice? ¿Dónde están las chicas Solteritas Que saben cantar ¿Cómo dice? ¡Casamos con alegría Y emoción ¡Ay, ay, ay, ay! No importa Lo que decía La familia Juramos La mano Lleva la vida Juramos La mano Sala La mujer ¡Y como dice ¡Dice! Saltarito 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 ¡Epa! ¿Y como dice? Ahora ¿Dónde quedó Tu juramento Es cuando Hemos vivido Tantos años Ahora Tú tienes Faces De mi lado Llorando Subiendo Yo dejaré Amor, amor No te quieras Escúchalo Escúchalo Sentimiento Música Para ti Escúchalo Y sube Y sube Y sube ¡Ey sube ¡Ey sube! ¡Ey sube! Suben La pared ¡Y sube! Música Y nos Tendré De esta noche ¡Cómo dice! ¡Como dice! ¡Cantando! 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 ¡Saltando, saltando! ¡Solteras y solteros, un chiquito! Casamos con alegría y emoción En cuanto a lo que decía la familia Juramos amarnos toda la vida Juramos amarnos toda la muerte ¡Saltado, saltado, 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 saltado ¡Epa! Ahora donde quedó tu duramento En cuanto hemos vivido tantos años Ahora no te alejaste de mi lado Llorando, sufriendo yo te olvidaré ¿Y dónde está la gente que estamos en juicio? Los que estamos con permiso Este día domingo, arriba la mano ¡Aso, bien bonito, bien bonito! Se lo baila y se lo goza Miracita, venga, póngale sabor ¡La paliquita mazanera! Una ballita, otra ballita Una ballita, otra ballita ¡Eso, eso, eso! ¿Y dónde está la gente que estamos en juicio? Quinto, quinto, arriba la mano Con el salón quiteño Levanta la mano ¡Vamos arriba! ¡Y la gente que estamos en juicio! ¡Vamos a bailar los bien bonitos marones y mujeres! Saltamos, saltamos, saltamos ¡Y sube la mano, sube! ¡Y sube, y sube, y sube la mano, sube! ¡La parejita más alegre! Saltado, 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 saltado ¡Con ese grupito más alegre! ¡Con ese la gente más alegre! ¡Aníma la mano, aníma la mano! ¡Las mujeresitas alegres! ¡Con las manos arriba, eh! 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 ¡Eso, eso! ¡Muchísimas gracias! ¡Aquí el tipo Diablo Ví! ¡Y sube, y sube, y sube la mano, sube! ¡Y sube, y sube, y sube la mano, sube! ¡Ponese la gente más divertida de la noche! ¡A ver, arriba la mano! ¡La parejita más alegre! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Y esto que dice, que dice, que suene, que suena! Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Milita gente de su power ¿Cómo se bailan? ¿Cómo se gozan? ¡Sacando el bolito de los niños! ¡Eso, aquí! ¿Dónde está la gente de San Cristino? ¿Dónde está la gente de San Cristino? ¡Eso! ¿Y dónde está la gente que estamos tomando cerveza? Cerveza de arriba, cerveza Cerveza de arriba, cerveza Cerveza de arriba, cerveza ¡Epa! Allá para la irita, la familia Tragiza Familia Uxia, familia Vargas, familia Osno ¡Gózalo! Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, rapidito Hargas, amigos Kellicitce de行了, no ¿Cómo se bailan? Chuyapatita, 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 chuyapatita Chuyapatita, chuyapatita Susa Saltando do Trabotita, conta batita, conta bondita, conta bondita ¡Eso! 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 Saltarito, 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 saltaritocopeterito Es sucio, es sucio, es sucio La parejita más alegre Una botella central, otra botella central Una botella central, otra botella central Y donde están los hinchas de la liga Levanten las manos arriba Hinchas de la Barcelona Y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba Y la mano arriba ¿Dónde están mis amigas? Mis amigas de redes sociales Allá mi amiga Jessica A mi amiga Miriam Sita ¡Eso! Saltando, 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 saltando Sentamos, 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 sentamos ¡Por eso la gente y la tacuca! Con eso la gente de Pujilí arriba la mano Y la gente de Quinto, Quinto arriba la mano Y sube, y sube, y sube la mano, sube Una manita, otra manita, una manita, otra manita ¡Eso! 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 Allá para mi hermano Edison Pazuña Allá para mi madre querida Gloria Pazuña ¡Gózalo! ¿Dónde está la jovejita? ¡Va a salir! ¡Zumba, güeyjita! ¿Dónde está la zumba, güeyjita? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Es hacia arriba! ¡Es hacia arriba! ¡Es hacia arriba! ¡Es hacia arriba! ¡Chure, chure, 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 huérmico! ¡Y cómo nos saludas para mi amigo, Willy Fondor! ¡Sube, y sube, y sube la mano, sube! ¡Y sube, y sube, y sube la mano, sube! ¡Se baila, se goza, se baila, se baila, se baila, se baila, se baila ¡La mano hacia arriba, la mano hacia arriba, la mano hacia arriba! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¿Dónde está, venida, gente? ¡Que un tiro de desquito! ¡Venida, Jessica! ¡Eso! ¡Una bañita, otra bañita, una bañita, otra bañita! ¡Eso, eso, eso! ¡Dónde está la gente de Zupagua! ¡Dónde está Zupaguanita! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Zupaguanita! ¡Zupaguanita del corazón! ¡Saltando, chile! ¡Venida, gente, de quito! ¡Una bañita, otra bañita, una bañita! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Jolita bonita! ¡Déjame! ¡Déjame ya no te quiero más! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Viriazita Vega! ¡Diablo Vix en Ecuador! ¡Poniéndote más éxito! ¡Para ti, corazón mío! ¡Habandalos, ronquetsitas, así! ¡Saltarón, saltarón! ¡Saltarón, saltarón, saltarón! ¡Saltarón, saltarón, saltarón! ¡Certaritos! 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 ¡La pared quieta, la soledad! ¡Una mañana, se le está! 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 ¿Y dónde está su chaleza? ¡Arriba la mambo! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Seguimos! ¡Seguimos bailando con nosotros! ¡Arriba la mambo! ¡Dónde está la Sotería! ¡Arriba la mambo! ¡Solamente la gente soltera! ¡Arriba la mambo! ¡Arriba la mambo! ¡Dónde está la chica soltera! ¡Aquí no lo somos! ¡Sañaki, sol y a saltar! ¡Eso es un poquito! ¡Junto a! ¡Miracita vega el placer! ¡La pared quieta, la salera! ¡Saltando! 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 ¡Salgando, salgando, 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 salgando! ¡Y dónde está la gente cervecera! Cerveza de arriba, cerveza, cerveza de arriba, cerveza, cerveza de arriba, cerveza, cerveza de arriba, cerveza! ¡Mujemeritas, su favoritas! ¡Mujeritas los acquisilibños! ¿Cómo te baila? ¿Y cómo te bota? ¡Casábamos se Доñar el tinto! ¡Ay ya para Narayita talkisa y ahí para mi palapala! Runa Caimera En esta noche grabando para Youtube Día de mañana La gente que bailó, la gente que disfrutó Se lo baila, se lo goza Bien bonito Tartado, tartado Tartado, tartado Tartado, tartado Tartado, tartado Tartado Una bandera, otra bandera Una bandera, otra bandera Eso, eso, eso Chure, chure, chure Huémito Zampateador, zampateador Zampateador, zampateador Zampatearito 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 Muchísimas gracias Por la invitación Amor, amor, sensual Muchísimas gracias Y sube, y sube Y sube la bandera, sube Y sube, y sube Y sube la bandera, sube Vamos a bailar Bien bonito ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba la mano Zampateando, zampateando Zampateando, zampateando Zampateando, zampateando Zampateando, zampateando Zampateando Gonzalo Gonzalo ¿Dónde está la gente de Zampagua? ¿Dónde está la Zampagua? Zampaguenita Zampero, zampero Arriba zampero Zampero, zampero Zampero, ya viva zampero Y damos una vueltita Bien bonito Bien bonito ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísima gente de Loma Grande! ¡Hasta la próxima! ¡Muchísima! ¡Muchísima!